A ti qué te pasa, cariño? Estás triste. Estás así por Amelia, Luisita. Hola, por favor. Marce. Bueno, que sí, que estoy un poco disgustado, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Una relación que ha costado tanto con todo lo que han peleado y ahora se rompen pedazos de la noche a la mañana. No, sí, yo estoy como tú. Sí, lo que pasa es que no podemos hacer nada. Es una decisión de ella. Es que vamos a hacer nosotros. Pero, no sé, no lo entiendo. Yo me había hecho la idea de que Amelia iba a estar con esta familia para toda su vida. Ni yo. Pero si somos honestos, esto se veía venir. No. ¿Eso por qué lo dices? A ver, que sí, que peleaban un poco como todas las parejas. Los amores reñidos son los más queridos. No, no lo digo por eso, porque tampoco se peleaban tanto. Lo que pasa es que una quería ir para un lado, la otra para el otro y no se han encontrado. Ya está. Esto es tiempo moderno, de verdad. Los jóvenes de ahora que no tienen paciencia para nada, ni siquiera para las relaciones. Bueno, igual esto, esta ruptura es buena. ¿Por qué? Porque sí, porque han roto tan bien y de manera tan serena, Marcelino, que igual eso, pues... Gracias a eso tienen una oportunidad en el futuro. No lo sé, Dios te oído. Espero que por lo menos a Amelia le vaya bien en París. No, yo también, yo también lo espero. Sería la primera en alegrarme. Pero vamos, ahora la que me preocupa es Luisita. Hay que estar a su lado, con ella. Ay, ya lo sé, cariño. Tú no te preocupes que voy a hacer todo lo que esté en mi mano porque la niña vuelva a sonreír, ¿eh? Pues alguien lo puede conseguir, eres tú. Pues de que mejor hace sonreír a esta familia. Venga, vamos a trabajar. ¡Mmm, mmm, 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 mmm Gracias.